Me va súper bien, yo vendo al por mayor, tengo tienda en Puerto Rico, en Kissimmee, en Santo Domingo, ahora mismo estoy integrando la línea en México y en Texas. Es verdad que piensas poner una cerquita el malecón en La Habana ahora que Cuba está de moda. Me dieron al chisme. ¿Quién sabe? Te voy a decir algo, yo voy a visitar La Habana y voy por eso, voy por montar un negocio que quiero montar de la línea mía de ropa ahí, de verdad que sí, me encantaría, me encantaría y entiendo que voy en un mes, porque me dijeron de... Soy psíquico. Soy psíquico. Sí, la verdad que sí, lo tengo que aceptar, lo mío es los negocios, me encantan mucho, sí hago algunos proyectos de televisión, pero hago proyectos cortos porque pues, como todo el mundo sabe, me encanta ser mamá, me disfruto cada etapa de mi hijo, me gusta estar cerca de él, hago proyectos cortos sin dejar mis negocios. Y sin entrar en la política, ¿no tienes ese miedo a la inversión que inviertas en esta isla que todavía no está definido su sistema político, bueno sí está definido un sistema dictatorial y no tienes miedo a que te pase como muchos que han invertido años atrás y han perdido todo? Pues mira, no, porque yo a la hora de invertir y de montar un negocio no puedo pensar en que voy a perder, porque Puerto Rico ahora mismo está en una situación bien difícil, pero a mí me va muy bien en los negocios. En todos los lugares estamos pasando situaciones difíciles, y si me pongo a pensar eso, entonces no tuviera un negocio tan estable como el que tengo, que llevo 15 años con este negocio.